Cuando yo era pequeño, más o menos tenía yo unos 10 años, conocí un juego, el juego de la pimientica. Unas personas que llegaban a cualquier parte, a un pueblo, a una fiesta, se ubicaban en los corredores de las casas, en cualquier lugar, y comenzaban a jugar con una pimientica, con la pimientica, a invitar a la gente, el que duro apunta, duro gana, y tal, y comenzaban con esa vaina, en total que a eso le hice esta canción, se le llama La Pimientica. La Pimientica La Pimientica Va jugando, va jugando, va jugando la bolita, venga amigo, venga amigo, me desean los jesuitas, si quieres volverse rico, jueguele a la pimientica, jueguele a la pimientica. Saqué plata del bolsillo y le apunté a la pimientica, levantaba la tapilla y no estaba la pimientica, y el bolsillo para abajo, el bolsillo para abajo, yo sacando y apostando, perdiendo y ellos ganando, y el bolsillo para abajo, el bolsillo para abajo. La Pimientica Cuando ya me ganaron la platica que llevé, Y cuando ya me ganaron la platica que llevé, me decían, pero paisano, juegue el burro y tenga fe, me decían, pero paisano, juegue el burro y tenga fe, sin pensar que eso era un truco para entusiamarme a mí, resolví jugar el burro, pero también lo perdí, resolví jugar el burro, pero también lo perdí. Cuando vi que había perdido la plata y también el burro, me puse muy agresivo, la policía me detuvo, pasé la noche encerrado en un calabozo oscuro, en un calabozo oscuro. Sin dormir y preocupado, recostado sobre un muro, con calor y maltratado, de los chinches y zancudos, lo peor que me ha pasado, desde que yo vine al mundo, desde que yo vine al mundo. Pero no me preocupaba los chinches y los zancudos, pensaba era la llegada a la casa sin el burro, el bolsillo sin un peso, y el bolsillo sin un peso, ese fue el final del cuento, al fin termine fue preso, el bolsillo sin un peso, y el bolsillo sin un peso. ¡Suscríbete al canal!